Hola, bienvenidos al sorteo 6696, estamos en Chance el Dorado Tarde, para hoy sábado 7 de enero nos acompañan delegadas del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá juegan las baloteras con su autorización y les tengo información porque en Bogotá y Cundinamarca usted puede descargar la aplicación Paga Todo, registrarse, recargar y jugar Chance Maxi Chance, Super Chance, Paga Millonario o Chance Millonario y darle un chance a sus sueños. Si aquí está el resultado, gana el número 8608, resultado 8608, 8608, número ganador. Delegada, confirmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a ti. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones.